Hola, mi nombre es Enrique Santa, soy cardiólogo del Hospital Clínico de Valencia y en los próximos minutos vamos a revisar brevemente cómo diagnosticamos la amiloidosis por tastiletina en práctica clínica. El diagnóstico de la amiloidosis por tastiletina puede parecer inicialmente complejo, pero sin embargo está bastante sistematizado en práctica clínica. Hay que tener en cuenta que ante un paciente con una sospecha clínica de amiloidosis, con pruebas de imagen compatibles, ecocardiografía, cardioresonancia, el primer test que tenemos que realizar en consulta es una analítica de suero y orina para excluir la presencia de picos monoclonales y por tanto excluir la presencia de la amiloidosis tipo AL. La amiloidosis AL es una entidad totalmente distinta con un pronóstico y un tratamiento y una historia natural muy diferente a la amiloidosis por tastiletina. Por tanto, primer mensaje en consulta en práctica clínica lo primero a nuestro paciente con sospecha de amiloidosis por tastiletina es excluir la amiloidosis AL mediante una determinación de cadenas ligeras libres, kappa y lambda en plasma y inmunofijación por electroforesis tanto en plasma como en orina. Esto tiene una sensibilidad mayor del 99% para el diagnóstico de amiloidosis AL. Por tanto, si este estudio es normal, podemos ya razonablemente excluir esta enfermedad y pasar al siguiente escalón diagnóstico de amiloidosis por tastiletina. En cambio, si el estudio es anormal y tenemos un pico monoclonal, el paciente debe ser remitido a hematología y tenemos que realizar biopsias de los órganos afectos en busca del análisis histológico. El segundo escalón diagnóstico tras la analítica es la gamografía ósea. Esta es una prueba que en los últimos años se ha visto que tiene un enorme valor para diagnosticar la amiloidosis por tastiletina y esto es así porque en esta entidad el corazón capta el trazador óseo de manera muy intensa. El score más utilizado es el score de Perugini. El trazador más utilizado en nuestra práctica clínica, en nuestro medio, es Tecnecio 99 DPD, aunque en algunos otros países puede utilizarse otros trazadores. El score de Perugini tiene 4 grados, como vemos en la diapositiva. Grado número 0 hace referencia a que no existe captación en el corazón. Grado número 1 existe captación débil en el corazón, que es menor a la captación ósea. Grado número 2 existe más captación de trazador en el corazón que a nivel óseo y grado 3 el corazón capta de forma muy intensa y no existe prácticamente captación ósea. Tanto el grado 2 como el grado 3 son diagnósticos de amiloidosis por tastiletina en ausencia de un pico monoclonal en la analítica. Por tanto, ante un paciente con sospecha de amiloidosis por tastiletina, si no tenemos pico monoclonal en la analítica y tenemos un patrón típico de amiloidosis grado 2-3, de amiloidosis por tastiletina grado 2-3 en la gamografía, podemos establecer ya el diagnóstico de certeza de amiloidosis por tastiletina y no es necesario en este escenario realizar biopsias de forma sistemática. Mediante estas dos pruebas con una sospecha clínica podemos ya diagnosticar esta entidad. Hay que tener en cuenta que la especificidad de esta prueba, aunque es muy típico de la amiloidosis por tastiletina, no es del 100%, está en torno al 85%, por tanto no debemos de basarnos únicamente en esta técnica para diagnosticar la enfermedad, sino incluirla dentro del árbol diagnóstico que estamos revisando. Una vez tenemos el diagnóstico de amiloidosis por tastiletina establecido por analítica, ausencia pico monoclonal y por gamografía osea típica, el siguiente paso y el último paso a realizar es el estudio genético, el estudio genético para secuenciar el gen de la tastiletina y distinguir entre la forma salvaje, típica, antiguamente conocida amiloidosis senil, que es la que más frecuentemente vamos a ver en práctica clínica, distinguirla de la amiloidosis hereditaria y esto es importante realizarlo independientemente de la edad del paciente, es decir, puede haber formas hereditarias que se manifiesten en edades avanzadas de la vida. ¿Qué lugar tiene el estudio histológico? ¿Qué lugar tiene la biopsia? Bueno, el lugar que tiene la biopsia es para casos en los cuales no exista una certeza diagnóstica, es decir, si existe sospecha de amiloidosis tipo AL, si existen dudas, si existe un pico monoclonal, este paciente se debe estudiar mediante una biopsia biopsia, buscando médula ósea, grasa abdominal, órganos afectos. Para amiloidosis AL, este tipo de biopsias son muy rentables, sin embargo, este tipo de biopsias son poco rentables para la amiloidosis por tastiletina, en la cual a veces puede ser necesario llegar a la biopsia endomiocárdica para un diagnóstico de certeza. Pero repito que esto no es la norma y esto únicamente va a ser necesario para casos puntuales en los cuales existan dudas diagnósticas y necesitemos esta certeza histológica de que estamos ante una amiloidosis por tastiletina. Importante siempre que se realice estudio histológico hay que diferenciar el subtipo de amiloide mediante técnicas como la inmunostoquimia o la espectrometría de masas. Esta es nuestra propuesta de infografía y nuestra propuesta de algoritmo diagnóstico. Para terminar, revisamos primer escalón, realizar una analítica de suero y orina, descartar pico monoclonal y realizar una gamografía ósea. Con estas dos pruebas en ausencia de pico monoclonal y captación típica podemos establecer ya el diagnóstico de amiloidosis por tastiletina, siguiente escalón ya realizar el estudio genético. Siempre que existan dudas diagnósticas, patrones no típicos en la gamografía, picos monoclonales inciertos, hay que consultar con hematología y realizar una biopsia para un análisis histológico y tipificar el subtipo de amiloide. Y estas son nuestras recomendaciones para el algoritmo diagnóstico de la amiloidosis cardíaca por tastiletina.